Hola, hola mis princesas, y bienvenidas de nuevo al canal, el día de hoy les traigo esta Catrina, pero antes de empezar te pido que bajes y le piques a donde se suscribirte, y también le piques a la campanita de la notificación para que te avise cada que hay videos nuevos, y más porque ahorita YouTube está fallando un montón, así es que les pido de favor que pues estén pendientes con esto del tutuf, aunque por otro lado creo que me he estado luciendo y les he estado trayendo un poquito más de contenido en YouTube, porfa, 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 me ayudan muchísimo compartiendo estos videos, ustedes no saben, realmente YouTube cada vez está más loco, íbamos creciendo un poquito y ahorita ha bajado un poco, quise traerles esta Catrina porque, bueno, pues realmente el año pasado la Catrina que les traje fue muy simple, y más bien las Catrinas las hago en en vivo, espero les guste muchísimo y la disfruten. Y bueno, vamos a comenzar porque me tapé, me puse primero jaboncito, las planché y les puse corrector y polvo traslúcido a las cejas, porque no se van a ver en lo más mínimo, estoy poniendo corrector blanco, lo vamos a poner en un círculo y lo que vamos a hacer es difuminar muy bien con una brochita, recuerden que esto es para darle un poquito más de color, porque en esta ocasión utilicé sombras para esta parte, también lo hice en la parte de abajo, de esa manera llevando a cabo el círculo, así es que bueno, yo quise utilizar y estoy utilizando la paleta de neones de Julia Sánchez, porque quería una Catrina un tanto diferente, no con los colores tradicionales, sin embargo aquí en el canal hace como dos años les traje otra Catrina, y también tengo un esqueleto blanco si es que quieren algo un poquito más sutil, y este año quise tratar de, no sé, hacer algo diferente, aunque sí realmente, pues cada quien le pone su toque, aquí estoy poniendo las sombras de Julia Sánchez, las neón que les digo, y lo que hago es empezarla como que a compactar un poquito, la llevo en toda esta área, solamente en el lagrimal puse un poquito de color como amarillo neón, encima de ese tenemos que tener cuidado, porque vamos a aplicar con muchísimo cuidado una vez que aplicamos la sombra, el pegamento de glitter de Julia Sánchez, y con la paleta de las anteriores de Julia Sánchez de glitter, lo que hice fue ponerle encima de eso el glitter, ya saben, ¿no? el glitter y yo somos uno mismo, entonces bueno, aquí como pueden ver ya acabé de poner este color, voy a poner este como amarillo neón en el lagrimal, y aquí es donde ya vamos a comenzar a poner el pegamento para pegar los glitter, vean, aquí ya estoy poniendo los glitter, que son tal cual los colores neón que puse abajo, primero puse el amarillo, lo difuminé, estaba escuchando Escándala, con Ábranse Perros, ya saben que esa canción, no sé, no me gusta la palabra perra como tal, pero me gusta mucho, y aquí estaba, es que saben que me divierto mucho grabando, a veces nunca les hago bloopers, pero debería de traerles un bloopers, después de que vamos a aplicar todo el glitter que necesitamos, lo siguiente que vamos a hacer, es que vamos a empezar a hacer con las pinturitas, en este caso utilicé las de Julia Sánchez, las neón, para hacer las florecitas de afuera, y las voy a contonear, bueno, no florecitas, pero bueno, ahorita van a ver, aquí lo único que voy a hacer, es que me voy a delinear, poner rímel, poner pestaña postiza, y todo ese show, aquí me voy a ir con las pinturas del corporativo maravilla, las body and face, para lo blanco, estas se activan con agua, y las he trabajado en otros años, esta me siento cómoda trabajándola, porque le conozco muy bien los tiempos de secado, con la blanca de Julia Sánchez, todavía no le conozco al 100% los colores de secado, entonces quise mezclar como que lo mejor de dos mundos, y lo que hice fue ponerlo en toda mi cara, obviamente respetando la parte en la que había trabajado las sombras, una vez que pusimos eso, ahora sí vacié en una paletita de acrílico, los colores de Julia Sánchez, y lo que hice fue ponerlos para de ahí trazar los diseños, las florecitas, los puntitos, etcétera, etcétera, básicamente es algo sencillo, que creo que no necesita explicación, utilicé la pintura blanca y negra, de body and face del corporativo maravilla, las de neón y colores de Julia Sánchez, y las olojuelas de Julia Sánchez, para darle mi toque especial, de ahí en fuera no hay nada más, y la verdad es que creo yo y prefiero que ustedes disfruten el tutorial visto, creo que no necesitan que lo narre sinceramente, pero quería que pues darles un poquito de contexto y de explicación, y básicamente las voy a dejar, es importante nada más que dejen secar las capas, y una vez dejando secar las capas, todo lo demás ya están del otro lado, entonces espero les guste, me regalen su like, y mi hashtag Team Princesa se reporta ahí abajo, por favor estén pendiente, porque el día de mañana voy a hacer un live por la noche, para que puedan ver otra Katrina, eso sería desde mi página de Facebook, Makeup Daphne, allá las espero, ¡Gracias! 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 Y como pueden ver con mi boca de guasón, cada detallito es único y especial, que espero les guste poniéndole brillito por aquí, olojuela por allá, esto es una Katrina que sería pues algo totalmente de mi inspiración, respetando un poquito de los diseños que traen las Katrinas, pero claro está que con mi detalle de los glitter y las olojuelas, espero les guste, me gané un like, me ayudan mucho compartiendo este video en sus redes sociales, y todo mi hashtag Team Princesa, les mando un besito y nos vemos hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!